Desde ese momento, Guaracha, la morrocoya, la morrocoya, DJ Raúl de Castillo, aguántate. Volvieron los positivos como la gente quería, les traje la morrocoya pa' que gocen de alegría. Volvieron los positivos como la gente quería, les traje la morrocoya pa' que gocen de alegría. La morrocoya, también decía, la morrocoya, también decía, yo también bailo sabroso con la cabeza metía. La morrocoya, también decía, la morrocoya, también decía, yo también bailo sabroso con la cabeza metía. La morrocoya, decía, en la casa de Jesúa, me gusta más discarcaña y como la carne crúa. La morrocoya, decía, en la casa de Jesúa, me gusta más discarcaña y como la carne crúa. La morrocoya, también decía, la morrocoya, también decía, yo también bailo sabroso con la cabeza metía. La morrocoya, también decía, la morrocoya, también decía, yo también bailo sabroso con la cabeza metía. La morrocoya, también decía, yo no quiero que hagas bulla. Si quieres te vas conmigo esta noche seré tuya La morrocoya me dijo yo no quiero que hagas bulla Si quieres te vas conmigo esta noche seré tuya La morrocoya también decía La morrocoya también decía Yo también bailo sabroso con la cabeza metía La morrocoya también decía La morrocoya también decía Yo también bailo sabroso con la cabeza metía Y allá en Ciudad Bolívar baila esta morrocoya amigo Vladimir Centro de copiado Dominic Sigan disfrutando con los positivos Ritmos muy sabrosos de su propio estilo Llegó la tuqueca buscando al marido Ando de parranda la tuqueca vivo Sigan disfrutando con los positivos Ritmos muy sabrosos de su propio estilo Llegó la tuqueca buscando al marido Ando de parranda la tuqueca vivo Baila la tuqueca con los positivos En todas las fiestas todos divertidos ¿Por qué esta tuqueca? Porque esta tuqueca hasta que ha venido Busquen la pareja muévanse mis hijos Que baile la tuqueca meñando la cintura Que brinque la tuqueca meñando la cintura Que salte la tuqueca meñando la cintura Que baile la tuqueca meñando la cintura Que brinque la tuqueca meñando la cintura Que salte la tuqueca meñando la cintura Que baile la tuqueca en toda la rumba Producciones Richard Coa Se fue la tuqueca de rumba por toda Venezuela Estaba la tuqueca bailando en caicara Y al negro Juan Tobar le tocaba la cara Y allí en la churuata con Aurelio Lara Te digo a Coquito que el arpa tocara Estaba la tuqueca bailando en caicara Y al negro Juan Tobar le tocaba la cara Y allí en la churuata con Aurelio Lara Te digo a Coquito que el arpa tocara Baila la tuqueca en toda Guayana Y allí en Amazonas la gozan con ganas Bailo con los pumas en el tobogán Y el baile del pavo también con el gabán Baila la tuqueca en toda Guayana Y allí en Amazonas la gozan con ganas Bailo con los pumas en el tobogán Y el baile del pavo también con el gabán Que baile la tuqueca peneando la cintura Que baile la tuqueca en toda la rumba Baila tuqueca en toda La Antina Baila esta tuqueca en toda la rumba Busca a la pareja Deleítate y no pares de bailar con DJ Raúl de Castillo Producciones Jazz, el auténtico Oígame compadre, pa' dónde va por ahí Con esa burrita cargada de mai Viva pa' Valencia o pa' Maracay Acomode la carga, cuidao se le cae Oígame compadre, pa' dónde va por ahí Con esa burrita cargada de mai Viva pa' Valencia o pa' Maracay Acomode la carga, cuidao se le cae A bueno pues compadre Con ella en el paso siempre se distrae Esa burrita bien cargadora Esa burrita es buena compadre caray Siempre usted la baña con jabón camay Esa burrita es buena compadre caray Siempre usted la baña con jabón camay Con ella visita siempre a Tibisay A Carmen, a Petra, a Juana y Zulay Con ella visita siempre a Tibisay A Carmen, a Petra, a Juana y Zulay A bueno pues compadre, a bueno pues compadre 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 A bueno pues compadre Con ella en el paso siempre se distrae Feléngate y no pares de bailar con Fitcher Raúl de Castillo ¡Qué burrita tan caminadora! A los positivos del sur Producción Richard Coa Ahora sé que conseguí Yo le perdí un largo tiempo a la negra que buscaba Por aquel morichalito, por aquel morichalito Muy triste y desconsolaba Ahora sé que conseguí Yo le perdí un largo tiempo a la negra que buscaba Por aquel morichalito, por aquel morichalito Muy triste y desconsolaba Con su cara angelica, contigo mi corazón Ahora ella es la dueña de mi vida y de mi amor Con su cara angelica, contigo mi corazón Ahora ella es la dueña de mi vida y de mi amor Vaya, vaya, con los positivos Para toda Guayana, con mucho cariño Mi negra yo la quiero Me pregué a mi amor sincero, jamás me la voy a olvidar Porque me hace cariñito, con mi brazo de cariño A la orilla del morichal, con su cara angelica, contigo mi corazón Ahora ella es la dueña de mi vida y de mi amor Con su cara angelica, contigo mi corazón Ahora ella es la dueña de mi vida y de mi amor Memes Mix, tu página mil tequera Eso fue el sabor de los positivos Vaya ¿Por qué dejaste que de ti me enamorara? Si sabías que no eras para mí Mientras que yo contigo me acostumbraba Porque creía que conmigo era feliz Porque fingías al decir que tú me amabas Si sabías que eso no era verdad Lo que sentías por mí no era nada Hoy entiendo y miro la realidad Y entonces yo Me enamoraba cada día más de ti Yo que pensaba que conmigo era feliz Hoy me doy cuenta de que todo fracasó Y entonces yo Me enamoraba cada día más de ti Yo que pensaba que conmigo era feliz Hoy me doy cuenta de que todo fracasó Yo me acostumbré A vivir contigo Yo me acostumbré A vivir contigo Pero tu mujer siempre jugaste conmigo Yo me acostumbré A vivir contigo Yo me acostumbré A vivir contigo Pero tu mujer siempre jugaste conmigo ¿Por qué jugaste conmigo, vida mía? Tanto que yo te quería Producciones Star Music Has jugado mujer con mis sentimientos Pero sé que algún día lo pagarás Te aseguro que esto que por ti yo siento Algún día a mí se me pasará Mi corazón ha sufrido demasiado Por tu culpa no te lo voy a negar Pero pronto se quedará en el pasado Me propuse a poner punto final Y entonces yo me enamoraba cada día más de ti Yo que pensaba que conmigo era feliz Hoy me doy cuenta de que todo fracasó Y entonces yo me enamoraba cada día más de ti Yo que pensaba que conmigo era feliz Hoy me doy cuenta de que todo fracasó Yo me acostumbré a vivir contigo Yo me acostumbré a vivir contigo Pero tu mujer siempre jugaste conmigo Yo me acostumbré a vivir contigo Yo me acostumbré a vivir contigo Pero tu mujer siempre jugaste conmigo Centro de copiado Dominic Y este es el sabor de los positivos del sur Nuevamente, arrasando Hoy así cuarentón, me gustan las cuarentonas Esas mujeres maduras, bien buenas y sabrosonas Ayer conocí una hembra que casi me dejó en coma Me dijo, tócame el culto y también la morrofoya Después que se la toqué, me dio suerte esa señora Me llaman de todas partes y hasta tocar morrofoya Me llama Carmen y Petra, Feliz, Josefa y Simona Romelia, Alicia, Yubeli, Ana, Rosa, Ura y Pastora Y una vez Antelena me dijo, ay, callando bromas Cuando vuelvas a venir me toca la morrofoya Una negra en el callao, pequeñita y caderona Me dijo, ven a tocármela que también fui cuarentona Guarata, la morrofoya Y volvieron los positivos del club Con su número de contacto 04-16-082-2956 Para todos sus eventos El rabo de aquella negra Yo me lo quiero comer De aquella cochina negra Que en mi patio yo engordé El rabo que no me gusta Es el de la cascabel Tan solo verlo me asusta Y hasta me puede joder Yo tampoco toco a vista Porque el sano tiene rabos Intenta darle caricia Ahí mismo se está clavando Hay rabos que son sabrosos Y yo los como bastante Y cuando poco los como Y entonces quedo con hambre El rabo de la baba Bien espicillado El rabo de la iguana Bien condimentado El rabo de la vaca En un asopao El rabo de la baba Bien espicillado El rabo de la iguana Bien condimentado El rabo de la vaca En un asopao Los rabos son abundantes, igualito que el bigote Mediano, pequeño y grande, y se encuentran por bojotes Yo soy un buen coleador, y me la paso coleando Y una novilla me enviste, ahí mismo le agarro el rabo De la cola de los bardos, yo no soy aficionado Porque hasta a mi no me agrada, la cola de ese pescao Mira a donde va el rabero, mejor dicho el comer rabo En vez de engordar esta placa, es gloroso y empeluzcado El rabo en la baba, bien esquisillao El rabo en la iguana, bien condimentado El rabo en la vaca, en un asopao El rabo en la baba, bien esquisillao El rabo en la iguana, bien condimentado El rabo en la vaca, en un asopao Síguenos en Facebook, como Memes Mix, tu página no te queda Música El rabo en la baba, bien esquisillao El rabo en la iguana, bien condimentado El rabo en la vaca, en un asopao El rabo en la baba, bien espicillado El rabo en la iguana, bien condimentado El rabo en la vaca, en un asopao El rabo en la vaca, en un asopao